¡Hola amigos! ¿Están listos? Prepárense para una aventura Summertime, de uno más de los cuentos Summertime. Esta es la historia de Los Tres Cerditos, escrita por el galardonado autor Carl Summer y leída por Robert Muttall. Hace mucho, mucho tiempo, en un bosque lejano, vivía una feliz familia de cerdos. Eran papá, mamá y Los Tres Cerditos, Dormilón, Perezoso y Severo. Los Tres Cerditos crecían grandes y fuertes. Papá y mamá les habían enseñado muchas cosas, pero Dormilón prefería hacer lo que fuera antes que escuchar a papá y mamá cuando le enseñaban. Cuando papá o mamá le daban a Dormilón trabajo para hacer, él siempre se quejaba. No quiero trabajar, quiero jugar. ¿Qué tipo de persona era Dormilón? ¿Raquel? ¿Flojo? ¡Flojo! Todo lo que quería hacer era... ¡Jugar! Así es, todo lo que él quería hacer era jugar, no quería escuchar. Continuemos con la historia. Cuando papá y mamá le daban trabajo para hacer a Perezoso, él obedecía, pero después de un rato se quejaba. Este es un trabajo difícil. Renuncio. ¿Qué tipo de persona era Perezoso? ¿Shannon? Él empezaba algo y no lo terminaba. Perezoso era uno que se daba por vencido. Cuando se ponía difícil, quería rendirse. Después se encontraba todo tipo de excusas. Finalmente decía, déjenme barrer al bajo de la alfombra. Es bastante difícil. Pero el secreto del éxito es mantenerse aún cuando se pone difícil la situación. Hay un proverbio que dice, cuando el camino se pone difícil, lo difícil toma camino. Si quieren tener éxito en la vida, tienen que aprender a seguir cuando el camino se pone difícil y no darse por vencido. Veamos a Severo. Sin embargo, cuando papá o mamá le daban a Severo trabajo para hacer, él siempre escuchaba y obedecía. Aún cuando las cosas se ponían difíciles, Severo seguía trabajando y trabajando. ¿Qué tipo de trabajador era Severo? Jordan. Terminaba las cosas. Sí, Severo terminaba las cosas aún cuando eran difíciles. Él continuaba y continuaba. Además, escuchaba a sus padres. Él no se daba por vencido cuando las cosas se ponían difíciles. Veamos ahora qué sucede con los tres cerditos. Los tres cerditos crecían y crecían. Por fin llegó el momento de que salieran de la casa para vivir por su cuenta. Antes de salir, papá les hizo una fuerte advertencia. Asegúrense de construir una casa fuerte porque si no lo hacen, el gran lobo malo puede atraparlos. Y no se olviden de estudiar para aprender cómo construir una casa fuerte. Está bien, papá, dijeron Severo y perezoso. Dormilón solo bostezó. Él nunca estudiaría porque pensar daba trabajo. De todas formas, él ya sabía todo lo que necesitaba saber. Después de muchos abrazos y besos de papá y mamá, los tres cerditos dijeron adiós. Dormilón decidió construir una casa rápidamente. Recogió algo de paja y pronto hizo su casa. Mientras Dormilón miraba su casa, sacó el pecho y dijo, Ahora Dormilón ya no tenía que trabajar ni pensar. Ya podía hacer lo que le gustaba, descansar y jugar. ¿Qué hizo Dormilón cuando papá trató de prevenir lo del lobo malo y grande? ¿Sí, Kaylee? No quiso escuchar y no quiso aprender. Dormilón no escuchó. Él ya lo sabía todo. Y no tenía una mente abierta para aprender. Yo tengo tres negocios. Y también soy gerente de operaciones de una planta grande. Y una de las cosas que siempre busco son trabajadores con mentes dispuestas a aprender. No quiero trabajadores que no quieran aprender. Si no son así, trato de deshacerme de ellos. Si quieren tener éxito en la vida, dejen que les enseñen. Escuchen. Escuchen a sus maestros en la escuela. Escuchen a sus padres. Aprendan. Pero no Dormilón. Él ya lo sabía todo, así que no tenía que escuchar. Perezoso quería obedecer a papá y a mamá y construir una casa fuerte, pero no sabía cómo. Quizá debería ir a la biblioteca y aprender a construir casas, se decía a sí mismo. Pero cuando descubrió que la biblioteca estaba muy lejos, dijo. No necesito ir a una biblioteca. Yo puedo calcular por mí mismo cómo hacer una casa fuerte. Pero construir una casa era mucho más difícil de lo que había pensado. Mientras el sol le daba con fuerza, se sentía acalorado y cansado. Vio la casa de Dormilón y gimió. Me rindo. Dormilón ya terminó. Terminaré mi casa rápidamente. Puedo construir una casa fuerte después, cuando no haga tanto calor. ¿Qué vemos hacer a Perezoso aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Jerod? Él está tratando de hacerlo más fácil al mirar la casa de su hermano. Sí. ¿Por qué no fue a la biblioteca, Esther? Porque la biblioteca estaba muy lejos y hacía mucho calor. La biblioteca estaba muy lejos, así que... Ah, olvídenlo. Él se daba por vencido. Cualquier cosa que requería ardo trabajo, él no lo quería hacer. Así que construyó rápidamente su casa. Veamos qué pasa ahora. ¡Hurra! Gritó Perezoso mientras martillaba el último clavo en su casa. Estoy muy contento de haber terminado. Rápidamente sacó su silla de jardín y se recostó bajo un gran árbol para relajarse. Luego Dormilón vino a felicitarlo. ¡Buen trabajo, Perezoso! Ahora tú también puedes descansar y jugar. ¿Qué le está haciendo Dormilón a Perezoso? ¿Bien? Sí, Davin. ¿Él lo está felicitando? ¡Sí! La gente floja se felicita mutuamente. ¿Saben? Hay muchachitos y muchachitas que se burlarán de ustedes por estudiar bastante. Se burlan de ustedes, les ponen apodos. Sean como nosotros. ¡Vamos! Nosotros somos de lo mejor. Ellos se van y no quieren cargar sus libros. Sean buena onda, no lleven libros. Ellos quieren que sean tontos como ellos. ¿Saben? Hay algunos que sí los escuchan. Y estos dos trabajadores flojos se felicitan el uno al otro. ¡Buen trabajo! Ahora tú también puedes relajarte y jugar. Veamos qué hace Severo. Mientras tanto, Severo apenas estaba por empezar. Cada día había caminado mucho para ir a la biblioteca y aprender cómo construir una casa fuerte. Después de haber aprendido cómo construir una casa fuerte, fue a la tienda y compró las herramientas y los materiales apropiados. ¿Qué debemos hacer a Severo ahora? ¿Bien, Raquel? Severo es un cerrito que se esfuerza trabajando. Sí, es un trabajador que se esfuerza. ¿Saben? Este es el secreto del éxito. Él fue a la biblioteca, estudió los libros. No tiene ni idea cuántos libros he estudiado para ser escritor. Sobre el inglés, para que estos libros ganen premios. Para administrar mi negocio, leo mucho. Estudio mucho. Y este es el tipo de persona que es Severo. Y yo quiero que ustedes tengan éxito. Así que escuchen, aprendan y hagan algo de provecho en sus vidas. Por fin llegó el momento de construir. Severo comenzó por cavar el sótano. El suelo era seco y duro. El sol le pegaba con fuerza y el sudor corría por su cara. Esto no va a ser fácil. Dijo Severo limpiando el sudor de su frente. Pero había decidido que ninguna cantidad de trabajo le impediría construir una casa fuerte. Dormilón, que apenas se había despertado de su siesta, paseaba por ahí. ¿Por qué no eres inteligente y construyes una casa como la mía? Dijo Dormilón bostezando. De esa manera no tendrás que trabajar tan duro. Así tú también podrás relajarte y jugar. Oh no, dijo Severo. Estoy construyendo una casa fuerte. Recuerda que papá y mamá nos advirtieron sobre el gran lobo malo. ¿Qué le dice Dormilón a Severo que haga? ¿Gerod? Lo haga más fácil como él y su hermano. Sí, pero vean su respuesta. No, yo escucho... ...a papá y mamá. Yo escucho a papi y mami. Ustedes también sean sabios. Aprendan a escuchar a sus papás. ¿Cuántos niños y niñas se meten en problemas porque no obedecen? Tengo 14 nietos. Y les aconsejo que escuchen los consejos de papá y mamá. También tengo 5 hijos. ¿Cuántos problemas se hubieran evitado en la vida si tan solo hubieran escuchado? Así que ustedes sean inteligentes. Escuchen. Mientras Severo empezaba a mezclar el cemento para poner los ladrillos, llegó otro visitante, perezoso. Estás trabajando demasiado duro, le advirtió perezoso. Necesitas aprender a relajarte y jugar. Construye una casa como la mía. Puedes construir una casa fuerte después, cuando no haga tanto calor. ¿Por qué no vienes y juegas con nosotros? Oh, no, dijo Severo. Estoy construyendo una casa fuerte ahora. Ahora, recuerda que papá y mamá nos advirtieron sobre el gran lobo malo. Al día siguiente, tanto Dormilón como perezoso vinieron a ver trabajar a Severo. Ja, ja, ja. Se burlaron. Nosotros ya hemos terminado de construir nuestras casas y nos estamos divirtiendo mucho. Ja, ja, ja. Pueden reírse de mí, dijo Severo. Pero yo hago caso a lo que dijeron papá y mamá. Dormilón y perezoso se alejaron riendo, apresurados por seguir jugando. ¿Y ahora qué están haciendo Dormilón y perezoso? ¿Kaley? ¿Se están burlando de su hermano? Sí, se están burlando de él, se están riendo de él. Y algunas veces los niños y las niñas se burlarán de ustedes porque están haciendo lo correcto. Fue un trabajo difícil, pero Severo nunca se vio por vencido. Había construido su casa tal como decían los libros. Al ver su casa firme y fuerte, dijo, Estoy contento por no haberme rendido. Aunque la casa de Severo estaba terminada, aún no estaba listo para jugar. Tengo que hacer una cosa más, se dijo. Justo en ese momento, alguien tocó a la puerta. Eran Dormilón y perezoso. ¿Estás listo para jugar ahora? Preguntó perezoso. Todavía no, dijo Severo mientras salía por la puerta. Voy a la biblioteca. ¿Biblioteca? Gritaron asombrados Dormilón y perezoso. No seas tonto. Necesitas aprender a dejar de estudiar y trabajar tan duro. Sé como nosotros y diviértete un poco. Pero Severo no les prestó atención. Se despidió y se fue directo a la biblioteca. ¿Por qué va Severo a la biblioteca, Gerard? Para aprender más. Porque cuando venga el lobo, él debe tener una manera de protegerse. ¡Sí! Ahora he escrito tres programas instructivos. He trabajado en ellos por 15 años. Tengo lecturas de éxito para adultos, aventuras para niños y el programa Número de Éxito que van a ser 47 videos. Enseña matemáticas desde la suma hasta la trigonometría. ¿Pensarían ustedes que solo me senté y dije, voy a escribir estos programas? ¡No! Investigué e investigué. Compré muchos libros. Fui a la biblioteca. Hice mucha investigación. Y aprendí sobre el conocimiento. ¿No son ocurrencias de mi mente? Investigo, estudio lo que hay ahí. Y a partir de ahí, construyo. Y esto es lo que Severo está haciendo. Él está aprendiendo. Se despidió y se fue directo a la biblioteca. En la biblioteca, Severo buscó libros sobre lobos. Quería encontrar la manera de librarse del gran lobo malo de una vez por todas. Severo buscó y buscó. Entonces sus ojos se iluminaron. Había encontrado la respuesta. Si ese gran lobo malo trata de atraparme, se dijo. Sé exactamente qué hacer. Un día, llegó el gran lobo malo. Se arrastraba silenciosamente a través del bosque, mirando por todas partes para encontrar algo para comer. Gruñó. Me estoy muriendo de hambre. Tengo que encontrar algo para comer. Mientras rondaba por el bosque, de repente el lobo llegó a un claro. Vio tres pequeñas casas y un cerdito. Mmm, mmm, dijo mientras se relamía. Ese cerdito será un banquete perfecto. Se le llenaba de agua la boca mientras se iba acercando a la pequeña choza de paja. Cuando dormilón vio al lobo, corrió hacia adentro. Temblaba porque sabía que su casa no era lo suficientemente fuerte para protegerlo del gran lobo malo. Se rió el lobo mientras se acercaba a la casa. Derribaré esa casa con solo un pequeño soplido. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué debo hacer? Lloraba dormilón mientras el hambriento lobo venía a buscarlo a su casa. Entonces dormilón tuvo una idea. Cuando el lobo llegó frente a la casa, dormilón atravesó la pared trasera y salió corriendo a toda velocidad hacia la casa de perezoso. ¡Déjame entrar, déjame entrar! Gritaba dormilón mientras golpeaba la puerta. ¡Ahí viene el gran lobo malo! Rápidamente perezoso abrió la puerta. Y dormilón entró con gran prisa. Corrieron directamente hacia la ventana. Dormilón temblaba de arriba abajo mientras veía al gran lobo malo tirar su casa con un pequeño soplido. ¡Oh! gritó dormilón. ¡Qué tonto de mí al construir una casa tan frágil! El lobo buscó entre los escombros, pero no pudo encontrar a dormilón. ¡Debe estar en la casa de al lado! gruñó el lobo. ¿Y ahora qué dice dormilón? ¿Sannon? Él hubiera deseado construir una casa más fuerte. Sí, pero saben, es demasiado tarde. Es por eso que muchos niños y niñas cuando llegan a ser adultos dicen, ¡Oh, desearía haber obedecido! Es demasiado tarde. No puedes regresar el tiempo. Ahora ha crecido y no obedeció. Así que sean inteligentes y escuchen a sus maestros. Escuchen a sus padres. Cuando Perezoso vio venir al lobo, gritó. ¿Qué podemos hacer? Esta casa no es lo suficientemente fuerte para mantener al lobo afuera. De repente, el lobo empezó a soplar y resoplar a la tambaleante casa de Perezoso. Cada vez que soplaba y resoplaba, se caían pedazos de la casa. ¡Mi casa se está derrumbando! gritaba Perezoso. ¿Qué debemos hacer? Ya sé lo que podemos hacer, susurró Dormilón. Cada vez que el lobo sopla, él cierra los ojos. La próxima vez que el lobo comience a soplar, correremos a la casa de Severo. ¡Qué gran idea! Dijo Perezoso. Cuando el lobo comenzó a soplar, abrieron rápidamente la puerta trasera y corrieron a la casa de Severo. Cuando llegaron a la casa de Severo, gritaron lo más fuerte que pudieron. ¡Déjanos entrar! ¡Déjanos entrar! ¡El gran lobo malo nos está persiguiendo! Pero no hubo respuesta y la puerta estaba cerrada. ¡Apúrate, Severo! Le gritaron. ¡Déjanos entrar! Seguía sin haber respuesta. ¡Oh, no! Gritó Dormilón. ¡No está en casa! Voltearon y vieron volar el techo de la casa de Perezoso. Después, el lobo sopló de nuevo y el resto de la casa se cayó. ¡Oh! Gimió Perezoso. ¡Ahí va todo mi duro trabajo! El hambriento lobo buscó a Perezoso y a Dormilón entre los escombros, pero no los pudo encontrar. Ahora no solo estaba hambriento, estaba enojado. Muy enojado. Ahora sí los atraparé. Refunfuñó el lobo mientras se dirigía directamente a la casa de Severo. ¡Oh, no! Dijo Dormilón angustiado. Ahora sí es seguro que el gran lobo malo nos atrapará. De repente, Dormilón volvió y gritó. ¡Mira! Era Severo abriendo la puerta. ¡Hola, Dormilón y Perezoso! Les dijo. ¿Cómo? ¡Rápido! Le gritaron a Severo. ¡Ahí viene el gran lobo malo! Severo volteó y vio al lobo. Luego corrió hacia la puerta. El lobo saltó la cerca y corrió hacia ellos. Severo abrió la puerta y entraron corriendo. En un instante, el lobo estaba en la casa, pero era demasiado tarde. Severo azotó la puerta en su cara. Y antes de que el lobo pudiera parpadear, Severo cerró la puerta con llave. Ahora el lobo estaba furioso. Esta vez no se me escaparán, rugió. Derribaré esta casa igual que las otras dos. Después de eso, no tendrán ningún lugar a dónde correr. Se preparó y respiró profundamente. De repente, una fuerte ráfaga de viento pegó contra la pequeña casa del ladrón. Pero no sucedió nada. Sopló y sopló una y otra vez. Las hojas de las ramas de los árboles salieron volando. Las herramientas del jardín y las tablas de la cerca volaban por todos lados. Pero a la casa no le pasaba nada. El lobo sopló y sopló. Y aún más y más. Sopló y sopló tan fuerte que le dolía por dentro. Pero a pesar de tanto soplar y soplar, no pudo derribar la casa. ¿Qué piensan dormilón y perezoso de su hermano? ¿Jordan? Se siente bien de que haya construido su casa fuerte. Y está contento de no haberles escuchado. Sí. Porque ahora están seguros en una casa fuerte. El lobo está soplando y soplando. Vamos a ver qué pasa. ¡No lo lograste! Gritó perezoso. ¡Lo lograste! Construiste una casa más fuerte que el gran lobo malo. ¡Hurra! Gritó dormilón. ¡Por fin nos dejará en paz! ¡No lo creo! Contestó Severo mientras entraba deprisa en la cocina. Severo había leído todo acerca de los lobos. Y sabía que este lobo no se iba a rendir. Severo tenía razón. El hambriento lobo se acercó a la casa. Y de un solo salto se trepó al techo. Comenzó a brincar y a golpear y a arañar el techo. Ahora verán, dijo. Haré un hoyo en el techo y entraré por él. Pero el techo era demasiado fuerte para poder romperlo. Entonces se sentó para decidir qué era lo siguiente que debía hacer. No me voy a dar por vencido. Muño. El lobo pensó y pensó. Entonces comenzó a reírse maliciosamente. Ja, 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 ja. Seguro que ahora sí los atraparé. Me deslizaré por la chimenea. El lobo orgulloso, sonriendo de oreja a oreja, comenzó a bajar por la chimenea. Ahora sí los atraparé. Gritó mientras bajaba por la chimenea. Cuando dormilón y perezoso escucharon al lobo, entraron corriendo a la cocina para buscar a Severo. Severo estaba parado al lado de la estufa. ¿Por qué Severo fue a la cocina? Lisa. Lisa. Porque él leyó en la biblioteca acerca de los lobos y supo que los lobos podían entrar por la chimenea. ¡Sí! Él leyó. Libros en la biblioteca. Y ustedes también. Lean libros. Vayan a la biblioteca. Estudien. Aprendan. Yo leo mucho. Me encanta leer. Así es como saco mis historias de la lectura y del estudio. Así que Severo fue a la cocina. Veamos qué pasó. ¡Severo! Gritaron angustiados dormilón y perezoso. ¡El lobo nos va a atrapar! ¡No es momento para que nos hagas de comer! Pero Severo no estaba cocinando. Había preparado una sorpresa para el lobo. Una gran olla con agua hirviendo. En el momento en que Severo ponía la gran olla en la chimenea, el gran lobo malo se deslizó justo en el agua hirviendo. Se oyó un fuerte alarido. Y ese fue el fin del gran lobo malo. Ahora los tres cerditos tienen un gran enemigo. Que se ha ido. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Daven? Porque Harry leyó y obedeció. ¡Sí! Y obedeció. Y ustedes también, niños y niñas, recuerden esto. Observen a aquellos que tienen éxito en la vida. Obsérvenlos. Encontrarán que son los que estudiaron. Muchos de ellos han ido al colegio y han obedecido. Obedezcan y aprendan. Veamos qué sucede. Los tres cerditos salieron corriendo y se pusieron a bailar de alegría. Estoy muy contento porque escuchaste a papá y a mamá y construiste una casa fuerte. Dijo Dormilón a Severo. Estoy muy contento porque no nos escuchaste a nosotros. Dijo perezoso. Yo también. Río Severo. Pero ahora que el lobo se ha ido, vamos a divertirnos un poco y a jugar con la pelota. No, dijeron Dormilón y perezoso. Tenemos trabajo que hacer. Y se fueron a construir sus casas nuevas y fuertes. Igual que la de Severo. Habían aprendido la lección. Escuchar y trabajar duro. Y así vivieron felices para siempre. Y ahora una premiada canción de Character Kids. Dormilón y perezoso. Y así vivieron felices para siempre. Desde que era niño. Él aprendió hace las cosas bien. Su mamá le aconsejaba siempre así. Dar lo mejor de ti. Debes trabajar. Pero no te nada más. Trabajar. La moraleja de esta historia es que aprendas tú Qué bueno es trabajar Puede ser que lo que hagas no sea lo mejor Pero hazlo sin parar Siempre que te pidan algo hacer Hazlo con amor Si es limpiar tu cuarto, la basura tirar Hazlo de corazón Debes trabajar Pero no de más trabajar Si trabajar Debes trabajar Si es limpiar tu cuarto otra vez Trabajar 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 Yo debes trabajar Para recibir hojas para colorear y otras actividades, letras de la canción y mucho más Visita nuestro sitio de internet en www.advancepublishing.com Trabajar Trabajar Trabajar